¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Aquí estamos un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy pues estamos haciendo un nuevo proyecto que tengo en mente. Bueno, que tengo en mente de hace mucho tiempo. Antojitos Piedadiense, se va a llamar esta, este nuevo bloque que voy a subir para mi canal. Espero que les guste. El día de hoy que voy a bautizar este proyecto Tortas son rápido. Vamos a hacer la prueba a ver qué tan rápido hacen las tortas. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! De las tortas. ¿Cómo inició todo? Así es, sí. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Yo soy hijo del iniciador que fue mi padre. Es mi padre todavía vive. Se llama Néstor. A él le dicen el rápido. Él inició un domingo de diciembre de 1972. A vender tortas afuera de una tienda de ropa que se llama La Tienda Nueva. Todavía existe, pero ahí él fue donde inició a vender sus tortas. ¿Y por qué el rápido? ¿Por qué lo nombraron el rápido? ¿O se posicionó así? Él este no adoptó el nombre así como algunos que adoptan su nombre, no. Él fue este landa agente, el apodo del rápido, porque empezó a salir a los ranchos a vender. Y la mía exigencia de la gente lo hacía que fuera más veloz. Entonces, da más gente que el rápido, el rápido. Y se le decían padre, decían, no me digan así porque se me va a quedar. Y se le quedó hasta la fecha. Por la velocidad que tenía en ese tiempo, él estaba solo y atendía solo. Quiero ponerle a prueba, va a ver en cuántos minutos te haces una torta. ¿Estaría bien? 3, 2, 1, tiempo. En un tiempo de... ¿Qué rapidez, eh? Sí. Yo ahorita me agarro así como medio torpe. ¿Medio torpe? No, pero sí, sí, es mucho la rapidez. Me sorprendió, la neta. Hemos este adquirido a través de 5, 2 años. Sí, hoy antes es la experiencia de muchos años. Yo con mi padre tengo trabajando 27 años. ¿27 años? 27 años. Mi otro hermano, el mayor, el que sigue de mí, San Alejandro, él tiene 28 años. ¿28 años? Sí, y este, ya los demás pues tienen menos, pero pues todos saquemos yo creo ya por, por este, por ver el padre ya este la velocidad y este, aparte también la mentalidad y sobre todo en la atención para atender un poco más rápido y este, pero bien las cosas. ¿Cuál debe de ser? Y ahorita no se encuentra el señor Don Rápido. No, él este viene, pues casi ya no viene para acá. Él sale a vender a los ranchos, a las 6 patronales de las colonias, este, las comunidades y este, para aquí ya para el negocio, ¿no? Lo atendemos mis hermanos y un servidor, en dos turnos, de 11 a la mañana a 11 a la noche, los 365 días del año. Entonces vamos a probar mientras la torta, para ver qué tal está, pues la verdad está bien buena, así que vamos a probarlas. Creo que se le está haciendo algo relleno, está muy bueno. Buenísimo, te lo recomiendo. ¿Qué hermanito, cómo andas? ¿Por qué te has pedido mucho, bro? Muchos te han extrañado acá en las grabaciones. Si no saben, pues mi compa aquí está trabajando día a día, ya está bien rellado, de hecho está bien rellado por mi culpa. ¿Qué dijo de tu culpa? Sí, 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 es mi culpa, ¿verdad? A ver, si quieren que le cuente esa historia, cómo fue y está bien chida la historia. ¿Tenemos muchas historias, bro? Muchas. Muchas, a ver qué día lo hacemos un poco, está bien ahí, platicando sobre las arenas las que hemos tenido, bro, que son demasiadas, bro. ¿Qué tiempo tienes trabajando aquí, bro? Dos años, dos años, dos meses, creo. ¿Eres, como quien dice, la nueva generación de...? ¿La tercera generación de qué? Tercera generación, ¿verdad? ¿Todavía no llega a la cuarta? No, todavía no. ¿Y el hijo que tienes agregado ya? ¡Hora! ¿Qué tienes que hacer? Eso no, censura, censura, bro. No, este, no, es mucho gusto que me da otra vez encontrarte, bro, y pues compartir otra vez cámaras, que teníamos mucho, que no salíamos de una cámara juntos, que las últimas veces fue haciendo unos bromas, haciendo la vida imposible, y que te dio un pinche, ¿cómo se llama? ¿Playerazo en el estómago? Fue, con una toalla, de hecho. ¿Fue una toalla? Sí, me parece en el estómago. Igual le voy a poner aquí la imagen, para que vean de qué estamos hablando. Yo iba saliendo del baño, creo que cantando bien a gusto, y sales con el toallazo. ¡La vas a matar, perro! ¡Es cierto! ¡La vas a matar! ¡Ay, perro! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahí, no! ¡Tú, tú ven mi cueza! ¡Vayan a verlo! ¡Vayan a ver este video! ¡No, pero un gran gustazo, bro! ¡Gustazo, bro! ¡Ahí estamos! ¿Y cuántas tatuajes ya tienes? En el mes de un año me dice 18 años 18 años En el mes de un año cumplir 18 Tengo 18 y 19 tatuajes ya 19 tatuajes, ¡ah la bestia! Y todo fue por mi curva, men Bueno, nos teníamos muchos temas Que tenía muchos que no lo veía en este mes Yo los tengo mucho, como mi hermano Y pues prácticamente Iniciamos casi que hacia este proyecto Pues juntos, o sea Bueno, vamos a ver cómo preparas las tortas ¿Por qué no tenemos a aventarte? Aventarte, preparándome tú ¿Quién? No tanto tú ¿Prepara una torta? Es que no es nada posible A ver ¿Te lo avientas? Pero no tienes algo para lavarnos las manos Allá está en continuidad Va, déjame lo aviento Vamos a aventar una torta, a ver qué tal ¿Dónde? Estamos buscando para lavarnos las manos Vamos a ver qué tal sale ¿Qué tal sale la torta? Yo nunca he hecho ninguna torta La neta me pongo nervios Eso fue bien random, bros ¿Tres pesos? ¿Tres pesos? Va Ya nos lavamos las manos, bros ¿Ah? Gracias Ya nos lavamos las manos A ver qué tal sale esta vaina Nunca... ¿Qué pasó? ¿Qué? Me estoy cayendo Oh Llévele, llévele Llévele sus tortas ¿Verdad? La telera ¿Estás lista para...? ¿Sí, no? ¿Eh? Me tienes que capacitar, bros ¿Lo primero? Sí ¿Lo primero? Es sacarla esto Lo primero es no ponerte nervioso Gracias Valió que eso, eso es lo primero ¿La botana esa? Sí, como va Sí, la magnífica ¿Y la sacaron una de estas? ¿Sí, la? ¿La que sea? La que quieras A ver va Listo Abrirla Le echarle... Pero, pues las de allí Si quieres Ah, sí, ¿cierto? ¿Así se le echa, sí? Ah, pero... Sí, sí, sí No, claro Tiene su propia ciencia, eh La neta No sé No Más bien regarla Porque No se puede Utilizarla en YouTube Ahí está Y luego ¿Qué más? Para que se sepa ¿Y tomate? No, que tú quieras No, que hay mucho A ver Mi primera torta El puesto de torta es rápido Sí, primero El puesto de torta es rápido Chambiando Llevándoles las tortas Tradicionales De la Piedad Michoacán De lomo A vapor Un chingo de chile La última está la cebolla La cebolla Eh, poquito Porque luego Apuesto a los ¿Qué? ¿De aguacate? Si quieres Con L No, es que ya No, no Sabemos Aquí está la carga ¿Y esta es para la candy? Este Ya está la candy Y entonces La agarra ¿Se agarra con esta? No, con la mano ¿Con la mano? Sí, con la mano Ok 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 Manten la mano Para ver la pieza Entonces, se pica así o como? Eh, les dice ¿Qué voy a hacer? Ustedes son tan rápido Yo voy a ser tan lento Lo contrario Porque Ya está en la acción Enseñado Sí, joven Eh, mira Esa es la perita De Ah Para no volarse los dedos Para no volarse los dedos Sí Ahora A ver Deja Agárrate eso Sí ¿Tú eres así? Sí Un poquito del cuchillo Inclenado Así ¿Así? Sí Así Con este Se detiene Así Así Con este Para que no esté fuerte Y con este Así Sí Como agarras a la novia La maestra La que no se hace Challenge Y aquí no hay calificación ¿Verdad? ¿Ya lo probé? Eh, no No, no Muy bien No hay enseñado Así es que ha habido Sobrinos Que empiezan a Enseñarse ¿De la urta? Sí ¿Cuánto se le echa? Más o menos así Por la capa Que se va calentando Sí Ok Entonces Y ya se regresa La carne acá Sí Este lado Este lado Ok Entonces vamos Vamos a Mi primera chamba Como tortero ¿Cuánto llevas el tiempo? ¿Cuánto llevas? Ay, ni lo conté Voy a poner el plenómetro ahí Que creo que ya tengo Con la carne ¿Ah, sí? Sí Aquí Bueno, aquí esto se hace rápido Se acostumbra a echarle carne Para que sepa De lo que es la carne Ahí está Que no sea como las tortas Maruchan Con sabor a carne ¿Sabor a la carne? No, esta sí debe llevar Sí, lleva Llevar así Ok Ok Esta es nuestra marca Instintiva Tiene que llevar mucho Esto está crema Sí De crema Y la gente diga Sí es de esto Ajá, ok Porque diga Pues como que sabe a verduras Entonces No me va a salir Lo iba a hacer igual Pero... Esa es mayonesa Esa es crema Crema Entonces esta es la mayonesa Vamos a echarle mayonesa Se le echa aquí De este lado, ¿verdad? O se le echa primero Ya largué No, no es No llevo No, pero... Ok ¿El salero está acá? ¿El salero? ¿Así o más? Así mero Sí, porque no las salas Va a estar bien salada Entonces Levantala Te levanto con esa La cuña, ¿verdad? Sí Esa, pero... Pero el frijol, pero... Ok, entonces Se levanta Esto Es así o... Exacto Así Y entonces La traigo para acá Para partirla Así Levantala Y levantala Aquí Entonces Ya para partirla Se corta la mitad Claro Entonces También así Cuando empiezan Así como los Ahí vieron El monstruo Así se empieza Desde cero También Claro Ok Pues No empiezan Pero sí Sale Pero ya con los Tuviste la vea Ya supe la idea Más o menos Sí Eso Nada más que ahí salió Un intento de torta Eso es todo Pero todo tiene solución Mira, almar Hacerlo Almarlos Ok Y ya tiene visto Va Listo Entonces La torta De un muchacho Que hizo aquí El torta Ser rápido Hay lo que se pudo Una torta Tipo Trevinator Pero Ahí va Ahí va Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Pues ya llegó Su final Comenten Si les gustó Este video Quieren Un puesto de comida Que hagamos Que visitemos Y bueno Yo soy Dominic Suscríbanse Y nos vemos Para la próxima Adiós